TAPÁCHULA TAPÁCHULA, el oficial de soluciones duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Florian Joefner, reconoció que el flujo migratorio generó un incremento en el número de solicitantes de refugio, el cual pasó de 2.000 a 38.000 extranjeros que solicitan esa figura. Explicó que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, la que determina a quién darle el estatus de refugiado, para dar una perspectiva, en 2014 terminamos el año con un poco más de 2.000 solicitudes en el país, y en 2018, terminamos el año con más de 38.000 solicitudes. Entonces sí es un aumento, y continuó, comparando con el tamaño del país, con 125 millones de habitantes, comparando con la dinámica de la economía en el norte del país, donde hay muchas más vacantes que población local que está buscando empleo, es totalmente factible absorber esa población, Barrio 18 y Maras no dan tregua en que Apas reconoció que en Tapachula la migración no es nueva, además, la razón por la que migrantes centroamericanos decidieron viajar en caravana y llegar a México es que, las personas están saliendo, huyendo de una situación de violencia, entonces ahí la consideración es la de buscar un futuro mejor, el punto más bien es que no se tiene otra opción, hay una amenaza para la vida, para la vida de mis hijos, mi integridad física, y tengo que irme, además, Florian Joefner consideró que mientras los extranjeros realizan, su trámite relacionado al refugio se debe contar con un sistema que les permita que las personas estén en un entorno seguro y favorable, y después de terminar el procedimiento, puedan movilizarse a espacios donde hay más empleo, precisó que, los migrantes huyen principalmente de la violencia en sus países, donaciones a escuelas por otra parte, la CNUR donó mobiliario a escuelas solidarias con los refugiados en Tapachula y Ciudad Hidalgo, Chiapas, a fin de mejorar las condiciones de estos centros educativos en las comunidades de acogida de la población solicitante de la condición de refugiado. Entregó 1.182 pupitres para alumnos de seis escuelas en ambas ciudades fronterizas, y más adelante se prevé la de 70 escritorios para maestros y 104 computadoras, dentro del plan para apoyar a los centros educativos fronterizos. La educación es una herramienta indispensable para la integración de las personas refugiadas en las comunidades de acogida. Las niñas y los niños deben tener también las mejores condiciones para facilitar el aprendizaje, dijo Florian Huefner.